El Recojo Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llamo por teléfono y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo perro Dímelo perro, dímelo Pa' que no pase por vos Pa' que cuida a su mujer Pa' que desee de mi consejo Pa' que su perro es Chihuahua Pa' que te lo cuente todo 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 Y son music elegante Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres Pa' que si baila Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres Pa' que si baila Lo que te traigo es salsa pura Si que te gusta Si que te gusta Si que te llega Si que te llega Se corriesta Solo te menos te lo espera Si que te gusta Si que te llega Si que te llega Se corriesta Solo te menos te lo espera Suavecito, trancaíto, bajito Suavecito, trancaíto, bajito Suavecito, trancaíto, bajito Suavecito, trancaíto, bajito Con más fuerza y no fui para arriba Con más fuerza y no fui para arriba Con más fuerza y no fui para arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!